Se viene un fin de semana largo y nuevamente San Justo se viste de fiesta para ser el escenario de la Festi Chola. El domingo 9 de octubre, la diversión aterriza en el Aeroclub de San Justo y te espera para compartir una noche con múltiples atracciones. Festi, ti, ti, chola. DJ Esteban Acosta, Santa Fénixer. DJ Culacha, San Justo. Animación Alejo Medina, Santa Fe y DJ Carnando, Santa Fe serán los encargados de exponer al máximo tus sentidos. Entradas anticipadas, 15 mangos y si sos de otra localidad presentando el DNI, entras sin cargo hasta la 1.30. Además un show de láser de nivel internacional, traídos de Córdoba y un par de sorpresas más. Y no las podemos decir porque dejarían de ser sorpresas. Domingo 9 de octubre, en el Aeroclub de San Justo, revienta una nueva noche junto a la gente de la Festi Chola. Festi, 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 chola. Festi, 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 chola. Contáctanos en Facebook, Festi Chola, que no te la cuente. Ya sos parte de este fiestón. Festi Chola, San Justo, Santa Fe. Contáctanos en Facebook, Festi Chola, que no te la cuente.